Bien, buen siervo y fiel. Señor, te pedimos que sea así una realidad en nuestras vidas, en las iglesias que representamos aquí, Señor. Y Señor, que tú seas muy glorificado en todo momento. En nombre del Señor Jesús. Amén. El primer tema, por tanto, es el del perdón. El del perdón. Estamos en los dos últimos temas. Vamos a llegar a una resolución de todo este proceso que hemos estado viendo en cuanto a la resolución de conflictos. El perdón. Y el título de esta primera hora, de esta primera charla, es Perdona como Dios te perdonó. No solo perdona, sino perdona como Cristo te ha perdonado a ti. Lo cual ya nos está dando en la palabra el baremo de cómo ha de ser nuestro perdón. Perdón. Perdonemos como Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros. Y dice Colosenses 3.13 Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo te ha perdonado el Señor a ti? De una forma completa, de una forma incondicional. Y nosotros acudimos al hermano, o el hermano viene a nosotros pidiendo nuestro perdón y se lo hacemos pasar mal para dárselo. Casi que a veces queremos torturarlo, ¿verdad? Intentando tardar, oponiendo condiciones. Y vamos a ver algunas de esas condiciones con las cuales nos encontramos, ¿verdad? Una de ellas es, te perdono, pero no quiero volverte a ver. ¿Te perdona así el Señor a ti? Vas con tus pecados y dices, sí, sí, te perdono, pero no quiero volverte a ver. ¿Te dice eso Cristo? Quiero olvidarme de ti. Mateo 6.12 Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Estás seguro que quieres orar el Padre nuestro? De la misma manera, Señor. Hay una equivalencia ahí, ¿verdad? Perdóname así como yo perdono a mis hermanos. ¿Estamos seguros que queremos orar esa oración? Cristo no nos pone condiciones en nuestro perdón. Él nos da ese perdón de una forma plena. Efesios 4.32 Sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó, nosotros perdonemos. Dice cómo, de la misma manera, del mismo calibre, con la misma intensidad, con la misma calidad de perdón. Y el perdón de Dios es inmenso. Y nos quedamos tan cortos a la hora de perdonar a nuestro hermano. ¿Qué es perdonar? Segundo punto. Pensamos que sabemos lo que es perdonar. ¿Qué es perdonar? Perdonar es tener gracia y misericordia para con aquel que nos ha ofendido. De manera que no va a recibir el castigo por su ofensa. Y restablecemos nosotros gratuitamente la relación con él. Veo que tomáis nota, la voy a repetir. Perdonar es tener gracia y misericordia con aquel que nos ha ofendido. De manera que no ha de recibir el castigo por su ofensa. Y restablecemos gratuitamente la relación con él. Alguien me ha ofendido, no se lo voy a hacer pagar. Yo acarreo con los costes. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros hemos ofendido al Señor. Y él restablece la relación con nosotros. Lo que merecemos no cae sobre nosotros. Sino que lo que merecemos cae sobre él. Sobre Cristo Jesús. Él pagó por nuestros pegados en la cruz. Él sufrió la ira de Dios sobre él. Y restablece la relación con nosotros. Dos ideas muy extrañas, muy extrañas, antes de pasar al siguiente punto. Muy extrañas que hay por ahí sobre el perdón. Y las habréis oído. Y vienen más de la cultura popular o de la psicología popular que no de la palabra. La primera es, has de perdonarte a ti mismo. ¿Dónde está eso en la Biblia, por favor? Has de perdonarte a ti mismo. Bueno, ya tus familiares ya te han perdonado por esto. Dios también te ha perdonado por esto. Ahora solo falta que te perdones tú a ti mismo. Pero, ¿cómo que te has de perdonar tú a tú mismo? Nadie se ha de perdonar a sí mismo. ¿Qué dice el hijo pródigo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora falta que me perdone yo a mí mismo. Ridículo, ¿verdad? Deja tu orgullo a un lado. Si Dios en su trono glorioso, en su majestad, te ha perdonado. ¿Tú te pones por encima del trono de Dios? Por favor. Por favor. No existe tal cosa como perdonarse a uno mismo. La segunda es más terrible. Has de perdonar a Dios. Por favor. Has de perdonar a Dios. ¿Dios peca? ¿Dios peca? ¿Dios te ha ofendido como para que...? Ahora Dios te tiene que pedir perdón y tú tienes que perdonarle. Claro, sí. Por favor. Perdonarte a ti mismo. Perdonar a Dios. Leamos la escritura de tapa a tapa y vamos a encontrar que somos nosotros los que ofendemos a Dios y tenemos que pedirle perdón y somos nosotros los que ofendemos al hermano y tenemos que pedirle perdón. Ese es el reino del perdón y donde nos tenemos que situar. No inventemos otros tipos de perdón que no están en las escrituras. Otro mito, punto uno, perdonar y olvidar. ¿Cuántas veces lo mezclamos, verdad? Perdonar no es olvidar. Son dos cosas diferentes. Vamos a ver que tienen cierta relación, tienen cierta conexión, es verdad. Pero perdonar no es olvidar y a veces nosotros decimos, sí, es verdad, yo he perdonado a este hermano, pero es que no me puedo olvidar. Y sentimos como remordimientos porque, ¿será que no le he perdonado? Porque aún lo recuerdo. Claro que lo recuerdas, no eres un ordenador. Un ordenador le dices, borrar archivo, pip, eliminado. No somos ordenadores. Tenemos neuronas, tenemos un corazón, tenemos sentimientos. Y si algo ha sucedido ayer o la semana pasada o hace un año, aún lo recordamos. Claro que lo recordamos, sí. Pero hay diferentes maneras de recordar. Yo puedo recordar algo y el momento que lo recuerdo, ¡ay! ¿Te acuerdas de lo que me hiciste el año pasado? ¡Aaah! Ponerme a llorar y estar lleno de rencor. O decirte, ¿te acuerdas lo que pasó el año pasado? ¿Y cómo nos pedimos perdón? Y yo te perdoné. Y qué bien, gracias a Dios, gracias a su misericordia, cómo hemos restablecido la relación. ¿Sí? Hay heridas y heridas, ¿verdad? Tú puedes tener una cicatriz, tocarla y ¡ah! ¿Cómo duele? No está curada. Ves al médico. O tú puedes tocar una cicatriz y decir, aquí yo tuve un accidente, pero esto está cerrado. Y cada vez que veo la cicatriz me acuerdo de aquel accidente. Pero ya no duele. Así es. De eso se trata. Podemos recordar cosas del pasado. La pregunta es, ¿duele cuando las recuerdas? No duele. Está curado. Está curado. Aún el conflicto más grande, aún el dolor más grande, está curado. Entonces, ¿cómo puedo olvidar? ¿Cómo puedo olvidar? Cuando digo, te perdono, estoy diciendo, no voy a hacer el esfuerzo de traerlo a la memoria. No te lo voy a echar en cara. No te lo voy a recordar. Este asunto yo lo perdono. O sea, lo voy a dejar en un rincón de mi corazón. Hasta que caiga en el olvido. ¿No sabes que nuestra memoria es selectiva? Yo hago un esfuerzo y me acuerdo de las navidades pasadas. ¡Ay, qué bonitos fueran! O de las vacaciones con mi familia. Todos recordamos algo y en base a hacer un esfuerzo para recordarlo, lo mantenemos presente. ¿Sí? Cuando yo digo, te perdono, estoy diciendo, no voy a volver a traer aquello a la memoria. De manera que con el tiempo, aquello va a caer en el olvido. No olvidamos automáticamente, no somos máquinas. Pero si yo decido en mi corazón de verdad perdonar y no refresco mi memoria respecto a ese asunto, irá cayendo en la memoria. Irá cayendo en el olvido. Irá quedando atrás por su desuso. Y eso es lo que queremos lograr. Cuando el Señor dice que nos perdona, el Señor recuerda en un sentido intelectual. El Señor recuerda, pero el Señor no nos va a echar aquello en cara. Nunca más. No te lo va a plantar delante. En la eternidad, Cristo no te va a decir, ¡Ey! Lo que me hiciste, ¿eh? Mira. Nunca más. Aquello dice que llanza nuestros pecados en lo más profundo del mar. Por eso podemos leer pasajes como Isaías 43, 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Perdonar no es olvidar. En segundo lugar, perdonar no es excusar. Si mi hermano viene a mí a pedirme perdón, y yo le digo, bueno, no te preocupes, no es nada. No es tan importante. Básicamente le estoy diciendo, puedes hacérmelo todos los días si quieres. Porque le estoy quitando importancia al asunto. Si mi hermano viene a pedirme perdón, trata aquel tema como algo importante. Aunque de verdad para ti sea algo muy pequeño. Digas, caramba, qué molestia se ha tomado a venirme a pedirme perdón, si esto tampoco es tan importante. Si tu hermano se toma la molestia de venir a pedirte perdón, es que para él sí es algo importante. No lo excuses, no lo minimices, ¿sí? Dile, sí, te perdono. Te perdono para que la relación quede restaurada. Y cuando alguien venga a ti con esas medias confesiones que a veces hacemos, viene un amigo, se acerca, estáis paseando, y dice, ¿sabes qué? Es que me siento tan mal, soy tan mal esposo y tan mal padre. Nuestra inercia es, ¿pero qué dices, hombre? Si eres un esposo excelente. Y empezamos a animarle, ¿verdad? Mira el otro día lo que hiciste, el otro día llevaste al fútbol a tus hijos, y aquel se va así. Sí, pues es verdad, tiene razón, sí. No soy tan mal padre ni tan mal esposo. Cuando ha empezado una confesión, ¿sabes? Creo que soy tan mal esposo y tan mal padre. No lo minimices. Ah, sí, ¿por qué? ¿Por qué crees eso? Explícame. Le está abriendo su corazón. Tendemos a minimizar el pecado. Y entonces no damos opción al otro a cambiar cuando estaba a punto de confesarnos algo. En tercer lugar, Y este es muy importante también. Perdonar no es un sentimiento. Vivimos en un mundo que seguía por la dictadura de los sentimientos. Haz lo que te dicte el corazón. ¿Qué sientes? Hazlo. La gente se casa porque está enamorada. Es que estoy enamorado, estoy felizmente enamorado, estoy súper enamorado. Y la gente se divorcia porque, efectivamente, ese burbujeo, ¿verdad? Se ha ido, ha desaparecido. Si nos guiamos siempre por los sentimientos, vivimos en la dictadura de los sentimientos. No podemos dejarnos guiar siempre por los sentimientos. Perdonar no es un sentimiento. Perdonar es una decisión. Una decisión. Una decisión de nuestra voluntad. No sientes perdonar. Decides perdonar. Porque si te esperas a sentir perdonar, puede pasar toda la vida. Puede pasar toda la vida y nunca tendrás ese sentimiento. Decides perdonar. Al igual que amar. Amar es mucho más que un sentimiento. Que están bien los sentimientos, ¿eh? No quiero quedar poco romántico. Están bien los sentimientos. Amar a tu esposa, amar a tu marido, es hermoso. Pero amar, la base del amor, es una decisión. Es una decisión. Cuando yo leo mis votos matrimoniales a mi esposa en una boda, le digo, te amaré siempre en la salud, en la enfermedad. Y no digo, si mis sentimientos acompañan. Es un acto de la voluntad. Es una decisión, ¿sí? Y así lo vemos en la palabra. Cuando leemos en Efesios 5, 23, maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo dice, amaridos, amad a vuestras mujeres y tened unos fantásticos sentimientos hacia ellas. Dice, como Cristo a la iglesia que se entregó. Amor es voluntad. Amor es acción. Amor es decisión. Nos fijamos que este mundo nuestro está al revés. El mundo dice, sentimientos, y en base a tus sentimientos, decide. La palabra de Dios dice, decide, y en base a tu decisión, vendrán los sentimientos. Voy a poner un ejemplo sencillo. Imaginad que mi esposa Elizabeth y yo nos hemos discutido. Cosa que nunca pasa. No pongáis en duda. Cosa que nunca pasa, ¿sí? Imaginaos que estoy muy enfadado con ella. Es que mira lo que me ha hecho, no sé qué, no sé cuál. Mientras estoy paseando por Barcelona, resulta que me cruzo con una floristería. Y pienso, vaya, si hoy es su cumpleaños. No me apetece llevarle flores. Para nada. Pero le voy a llevar flores. ¿Sentimiento o decisión? Decisión. Compro las flores, las flores bonitas, las que a ella le gustan. Agarro aquel ramo de flores. Y mientras voy caminando esos 10, 15 minutos hacia casa con el ramo de flores, cambian mis sentimientos. ¿Sí o no? Sí. Tremendo. Acción. Decisión. Y cuando hacemos lo que es correcto, lo que agrada al Señor, el Señor es tan bueno que nos regala los sentimientos. Así con el perdón. Yo decido perdonar a mi hermano. Y expreso mi perdón. Y el Señor es tan bueno que aquellos sentimientos que yo no podía imaginar tener hacia mi hermano, vendrán. Así es. Perdonar es una decisión del corazón, decisión de nuestra voluntad. Perdonar es una decisión de no echarle ese tema a mi hermano en cara nunca más. De no volvérselo a recordar nunca más. Te perdono quiere decir no te lo voy a hacer pagar y yo asumo los gastos. Yo asumo el coste. Déjame poner otro ejemplo. Imagínate que salgo a pasear con un amigo y decidimos sentarnos en una mesa, en una terraza a tomar un café. Tomamos juntos un café y a la hora de pagar, vaya, me he olvidado la cartera yo. Mi amigo dice, no te preocupes, pero por nada, no te preocupes, yo invito. Y él paga los cafés. Al cabo de una semana me vuelvo a contar con mi amigo, vamos paseando, nos sentamos en la misma mesa, tomamos un café. Vale, me he olvidado la cartera otra vez. ¿Tú te crees? Mi amigo dice, que no te preocupes, yo te invito. Hombre, una vez a la semana que nos vemos, yo pago los cafés. Y así durante cuatro años, mira, siempre me olvido la cartera, ¿verdad? Me encuentro con mi amigo, nos sentamos y él paga los cafés. De verdad que no te preocupes, yo pago los cafés. Me paga los cafés. Un día me encuentro a mi amigo, nos ponemos a charlar y discutimos por un tema insignificante. Y enfadado conmigo me dice, ah, sí, mete las manos en los bolsillos y saca todos los tickets de todos los cafés que me ha pagado en cuatro años. ¿Me debes esto? No. Eso es el rencor. Eso es el rencor. Eso no es perdonar. Y nosotros, si estamos con nuestras ofensas personales, llevando un registro privado de lo que el otro nos debe, tarde o temprano aquello saldrá a la luz. Y me debes, ah, ah, y además me debes todo esto. Ahí no ha habido perdón. Ahí no ha habido perdón. Perdón es yo me quedo con el gasto. Yo asumo el gasto. Y no te lo voy a tener en cuenta. Y no te lo voy a echar en cara. Y no te lo voy a recordar. Es lo que Dios hace con nosotros. De todas nuestras deudas y pecados, Dios no se guarda los tickets. Dios se olvida de todo aquello. Y nunca más nos lo va a recordar de nuevo. Eso es el perdón. Jeremías 31, 34. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Salmo 103, 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuán lejos está el occidente del oriente? Si persigues el oriente, siempre está el oriente. Nunca llegas al oriente, ¿verdad? ¿Cuán lejos está el occidente del oriente? Lejísimos. Nunca lo podrás alcanzar. Así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 130. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, no se irrita, no guarda rencor. No se guarda los tickets. No guarda rencor. Eso es perdonar. No tener un registro de las ofensas. No volver a pensar en ellas. Cuando dices te perdono, estás diciendo, no me voy a acordar más de este incidente. No lo voy a revivir, no lo voy a recordar, ni tampoco los sentimientos. No hablaré a otros sobre esto para yo no acordarme más. Y no dejaré que esto obstruya nuestra relación. Te perdono. Y hacer el camino nuevo. En cuarto lugar. ¿Cuándo debo perdonar? ¿Cuándo debo perdonar? Diríamos, debo perdonar cuando me venga a pedir perdón. Es nuestra primera respuesta, ¿verdad? Cuando me venga a pedir perdón, pues ya le perdonaré. Pero debiéramos perdonar siempre antes de que nos venga a pedir perdón. En su libro, Ken Sandy hace una diferenciación en cuanto a una dimensión vertical del perdón. O sea, entre Dios y tú. Y una dimensión horizontal del perdón. Entre tu hermano y tú. Y primero se ha de dar esta dimensión vertical. En primer lugar, perdonar es un asunto entre Dios y tú. Como hijo de Dios, ¿cuál es tu actitud? De dar perdón. Así que primero he de perdonar en mi corazón. Antes de que mi hermano venga a pedirme perdón. Y después se dará esa dimensión horizontal del perdón. Mi hermano viene a mí hoy, mañana o dentro de 10 años. Mi hermano viene a mí y yo tengo ese perdón listo. ¿Me perdonas? Claro que sí. Aquí tienes. Hace 10 años que te perdoné. Lo tenía listo, envuelto con un lacito. Aquí tienes tu perdón. Solo estaba esperando a que vinieras a buscarlo. ¿Por qué voy a esperar 10 años a perdonar? A que vengan a pedir perdón. Perdona ya en tu corazón y empieza a disfrutar ya de la paz de Dios en tu corazón. Por haber perdonado aquella ofensa. Creo que comenté este ejemplo en otra sesión, ¿verdad? Es como esos emails que tú escribes y los dejas en la bandeja de salida. Nuestro perdón ha de estar ya en la bandeja de salida. A punto. Y cuando viene nuestro hermano a pedir el perdón, enviar. Pero ha de estar listo en todo momento. Tenemos el ejemplo supremo, como siempre, en el Señor Jesucristo. En la cruz, Cristo dijo, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. El Señor en su corazón, en la cruz, ya perdonó a sus ofensores. Aquellos que le estaban crucificando. Ahora, no es hasta Pentecostés, cuando Pedro predica y dice, a ese Mesías vosotros crucificasteis. Que entonces el pueblo se arrepiente. Dice que más de 3.000 se arrepienten y son bautizados. Pero reciben ese perdón en aquel momento de su arrepentimiento. En quinto lugar, ¿qué pasa con las consecuencias? Hemos de reconocer, como decíamos, que el hijo pródigo está en aquella pocilga y dice, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hay unas consecuencias de nuestras acciones. Y esas consecuencias son, de algún modo, resultado de lo que hemos hecho. Y el perdón del otro muchas veces no nos libera de ciertas consecuencias de nuestros pecados. Por supuesto. El rey David pecó con Betsabe, matando a Aurías. Recibe el perdón del Señor, pero hay unas consecuencias de aquello. Y el Señor le dice, tu hijo va a morir y la espada no se apartará de tu casa. La misma espada con la que él mató Aurías tuvo que sufrir después, que no se apartara de su casa. Así que hay ocasiones en las cuales, además del perdón que recibimos, hemos de reconocer que hay unas consecuencias, unos costes, un fruto de nuestras acciones. En sexto lugar, venciendo el rencor. ¿Por qué aparece el rencor? Si me han pedido perdón y he perdonado, ¿por qué aparece el rencor? Porque algo en todo ese proceso no ha funcionado. Hay algo pendiente ahí. En primer lugar, confirma el arrepentimiento. A veces se nos hace difícil perdonar de corazón porque el otro no ha pedido perdón de corazón. O porque no ha dado muestras de un auténtico arrepentimiento. Si pide perdón y continúa con su misma conducta, nosotros tenemos serias dudas de que aquello sea sincero. Me parece que no me está pidiendo perdón. Solo está haciendo lo que cree que yo quiero ver para agradarme, para contentarme. Pero no veo un arrepentimiento sincero. Confirma ese arrepentimiento. En segundo lugar, renuncia a actitudes y expectativas pecaminosas en tu propio corazón. ¿Será que no has perdonado de verdad? ¿Y por qué no has perdonado de verdad? No es que quiero tener garantías. ¿Garantías de qué? De que no lo va a volver a hacer. Eso es imposible. Perdona como Cristo te perdonó. Señor Jesucristo te dice, te perdono todos tus pecados. Pero quiero alguna garantía de que no vuelvas a caer en lo mismo. Como te dice eso Cristo, tú dirás, Señor, soy pecador, soy frágil, igual con nuestro perdón. Queremos perdonar, pero queremos garantías de que la otra persona jamás va a volver a ofendernos. O peor aún, tardamos en perdonar, porque de algún modo así entendemos que le hacemos pagar lo que hemos pasado. Tardamos en perdonar, porque queremos que aún nos deba algo. Y queremos perpetuar, continuar, con esa extraña situación. No lo hagamos, hermanos, perdonemos de corazón. 1 Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y el Señor no nos pone condiciones. ¿Por qué hemos de poner condiciones a nuestro hermano? Perdonemos de corazón. Lucas 17, dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Wow. Nos falta mucho aún, ¿verdad? Para aprender, para crecer en nuestro perdón. En tercer lugar, considera tu parte de responsabilidad. Si algo queda por sanar en esa herida, en ese pedir perdón y dar perdón, puede que tú mismo tengas que pedir perdón sobre algo. ¿Cuál es tu parte de falta en el conflicto? ¿Lo has iniciado? ¿Lo has hecho crecer? ¿Ha habido en ti orgullo? ¿Falta de paciencia? ¿Malas palabras? ¿Falta de comprensión? Siempre, como decíamos en los temas anteriores, tendemos a agrandar el pecado ajeno y a minimizar el nuestro. Seamos nobles con nuestro propio pecado. Y consideremos cuál es nuestra parte de responsabilidad. Proverbios 28 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En cuarto lugar, reconoce que Dios está obrando para bien. En medio de todas las circunstancias en las que estés, recuerda que tenemos un Dios que es soberano, que es majestuoso, que es bondadoso y que está formando el carácter del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Y que en ese proceso de santificación en el que estás, Dios está usando a veces instrumentos sorprendentes, como por ejemplo, el que te ha acabado de ofender. El que te ha ofendido es un instrumento en las manos de Dios. Muchas gracias. Un instrumento en las manos de Dios para cambiar cosas en tu propio corazón. Como puedes glorificar a Dios en tu vida, como puedes crecer en paciencia, como puedes crecer en fe, como puedes crecer en dominio propio, en medio de toda esa situación en la que estás. Reconoce que la otra persona es un instrumento en las manos de Dios para un bien espiritual en tu propia vida. Y verás cómo cambia tu perspectiva sobre el conflicto. Explico una anécdota que un puritano inglés tenía una mujer que era muy terrible. No sé si sería tan terrible como la mujer de Job, pero era muy terrible. Hasta el punto que sus compañeros, pastores, a veces hacían broma al respecto. En cierta ocasión estaban hablando sobre esa mujer cuando él entró en la sala. Y todos se callaron de golpe, claro, se quedaron mudos, ¿verdad? Y él les dijo algo así. ¿Sabéis? Seguro que ninguna de vuestras esposas os han ayudado tantas veces a poneros de rodillas delante del Señor como la mía ha hecho conmigo. Tenían mujeres excelentes, seguramente. Pero la suya estaba siendo de una forma especial, un instrumento de Dios para su santificación. Tremendo, ¿verdad? Si tuviéramos esa perspectiva del otro cuando tenemos un conflicto. Señor, ¿qué quieres cambiar en mi vida? Señor, ¿qué pecado oculto, qué orgullo, qué flaqueza, qué ídolo de mi corazón me quieres mostrar? Señor, ¿por qué me ofendo tanto respecto a este tema? Señor, hazme crecer en fe. Y le pedimos al Señor fe, le pedimos paciencia, le pedimos amor, le pedimos confianza. Y él nos envía un conflicto. Y te dice, este es mi instrumento. Este es mi bisturí para apartar de tu corazón pecado, para sanar, para cambiar cosas en tu vida. En quinto lugar, recuerda el perdón de Dios. Recuerda el perdón de Dios. ¿Guardas a un rencor en tu corazón? ¿Será que aún no has perdonado? Y si no has perdonado, puede que pienses que la ofensa de tu hermano hacia ti es mucho más grande de lo que realmente es. Y si quieres ver la ofensa de tu hermano hacia ti más pequeña, para que te sea más fácil perdonar, recuerda tu ofensa para con Dios y lo mucho que Él te ha perdonado a ti. Recordamos de nuevo la parábola de los deudores. El rey le perdonó tantísimo a aquel hombre. Y luego va a su compañero y no le perdona una pequeña deuda. Y el rey se enoja profundamente. Y como decíamos ayer, en toda esta historia, el que se llena de enojo es el rey. Si tú a tu hermano que te debe tan poco no le perdonas, el que se enoja es Dios. El rey es el que te ha perdonado a ti tantísimo. Recuerda el perdón de Dios. Mateo 18, 32. El rey dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti. Y dice que entonces enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y el Señor concluye esa parábola con estas palabras. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hay una correlación tremenda entre el perdón de Dios hacia ti y tu perdón hacia tu hermano. No eres capaz de perdonar a tu hermano. Dios no te perdona a ti. O puede que Dios nunca te haya perdonado a ti. Puede que no seas un auténtico cristiano si no eres capaz de perdonar a tu hermano. Podemos orar, Padre perdónanos nuestra o deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una relación inquebrantable entre las dos realidades. El perdón de Dios y mi perdón hacia mi hermano. En sexto lugar. Provéete de la fortaleza de Dios. No confiemos solo en nuestras propias fuerzas. Porque muchas veces el perdón es algo muy superior a nuestras propias fuerzas. Explica Ken Sandy también en su libro esta anécdota de Cori Ten Boom. Muchos recordaréis Cori Ten Boom como aquella cristiana que escondía judíos en el sótano de su casa durante la Segunda Guerra Mundial. Explica una anécdota que Cori Ten Boom, que había estado en un campo de concentración nazi, junto con su familia. Y en ese campo de concentración había perdido a su padre, había perdido una hermana, Betsy. Y todos los malos tratos que habían recibido allí. Cori Ten Boom está en un momento dando su testimonio de fe en una iglesia en Alemania, en Múnich. Y cuando acaba aquel culto y empieza a saludar a los hermanos, se encuentra delante a uno de los carceleros que tuvo en aquel campo de concentración. Y este ex carcelero nazi le dice, cuán agradecido estoy por sus palabras, hermana. Pensar en esto, como usted dice, que él ha lavado todos mis pecados. Y le extendió la mano para saludarla. Y ahí dice que no podía estirar su mano para saludarle. Y explica lo siguiente. Traté de sonreír y luché para extenderle mi mano. No podía, no sentía nada, ni la más ligera chispa de calor humano o caridad. Y entonces de nuevo musité una oración. Señor Jesús, no lo puedo perdonar, dame tu perdón. Cuando tomé su mano, la cosa más increíble sucedió. Desde mi hombro y a través de mi brazo y mi mano, parecía que pasaba una corriente de mí hacia él. Mientras en mi corazón fluía un amor por este extraño que casi me abrumaba. De este modo descubrí que no es de nuestro perdón y nuestra bondad que la sanidad del mundo depende, sino del perdón y de la bondad de Cristo. Cuando él nos dice que amemos a nuestros enemigos, nos da, junto con el mandamiento, el amor mismo. En relación a lo que decíamos hace un momento. Obediencia, voluntad, acción y sentimientos. Y el Señor nos regala esos sentimientos. Nos los regala después. Tremenda experiencia, ¿verdad? En séptimo lugar, y para acabar con este primer tema, la reconciliación. Cuando realmente hemos perdonado, cuando realmente hemos vencido a las trabas que pueda haber a ese rencor, se restablece la relación y llegamos a la reconciliación. La reconciliación. La reconciliación. Si en el perdón hemos derribado una pared que nos separaba, ahora en la reconciliación juntos recogemos los escombros. Recogemos los escombros y los retiramos de en medio, porque no haya trabas entre los dos. Cambiamos nuestra actitud, aquella hostilidad que había antes, ahora se reemplaza por amistad. La reconciliación no acaba con el perdón. Empieza con el perdón. En primer lugar, ha de haber una reconciliación en pensamiento. Yo digo, te perdono, pero decido que mi pensamiento no va a volver ahí. A veces nuestro pensamiento es como un caballo desbocado. Si no agarramos las riendas de nuestro pensamiento bien fuerte, nuestro pensamiento va donde quiere ir. Hay que agarrarlo bien fuerte y dirigir nuestro pensamiento. No lo dejamos ir hacia allá, hacia ese lugar, para no revivir todo aquello. Reconciliación en nuestro pensamiento. Lucas 6.27 dice, Pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Llorad por los que os calumnian. Y Filipenses 4.8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Necesitamos aplicar este principio sustitutivo. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Exactamente al contrario de lo que los otros nos estén haciendo. En segundo lugar, hace falta una reconciliación en palabra. Si realmente he perdonado, ¿cómo van a ser mis palabras hacia el hermano? Van a ser de edificación. ¿Cómo van a ser mis palabras hacia los demás respecto a aquello que ha sucedido? No va a haber rencor. No va a haber malas palabras. Va a haber consuelo, va a haber ánimo, va a haber bendición. Segunda de Corintios 2.7 describe nuestra actitud. Hacia aquel hermano que se ha arrepentido y vuelve al seno de la iglesia. Dice, perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Si de corazón se ha arrepentido, no se lo hagas pagar. No se lo hagas pagar. Perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido. En tercer lugar, ha de haber una reconciliación en obra. Acción. Reconciliación. Acción. No solo meros sentimientos. Acción. Escribe C.S. Lewis. No pierda el tiempo pensando si usted ama a su prójimo. Actúe como si así fuera. Lo que decíamos antes, un acto de la voluntad, ¿verdad? Tan pronto como nosotros hacemos esto, descubrimos uno de los más grandes secretos. Cuando se comporta como si usted amara a alguien, al momento comienza a amarlo efectivamente. Y tal vez pensemos, ¿eso es hipocresía? No es hipocresía, es obediencia a Dios. Cuando le suena el despertador a las seis de la mañana y tengo que irme a trabajar a ring, mis sentimientos me dicen, quédate, 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 quédate durmiendo, quédate un ratito más. Mi voluntad me dice, levántate, sé responsable, tienes que mantener una familia. Y te pones sobre tus pies, ¿sí? ¿Sabéis qué sería hipocresía? Eso no es hipocresía, yo he actuado en contra de mis sentimientos. ¿Sabéis qué sería hipocresía? Levantarme y decir, ¡cómo me encanta levantarme a las seis de la mañana! Es lo más maravilloso que me ha pasado en esta vida. Eso sería hipocresía. ¿Sí? Si el Señor me dice que yo actúe de una cierta manera hacia mi enemigo, ¿sí? Eso no es hipocresía. Eso es un acto de la voluntad, eso es obediencia. Hipocresía sería decirle, estoy tan contento de verte hoy. Eso sería hipocresía. Justo estaba pensando charlar un rato contigo. Eso es hipocresía, decir algo que no corresponde en tu corazón. Pero hacerle el bien, eso es obediencia. Eso es obediencia a la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que en su trono celestial se gozaba de esos bellos sentimientos hacia nosotros. ¿Verdad que no? No. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Acción. Voluntad. Decisión. Ha dado a su hijo unigénito. Tremendo, ¿verdad? Ha entregado a su propio hijo. En la cruz es donde nos encontramos con la realidad del perdón. La cruz es la decisión de Dios. La acción de Dios. El sacrificio de Dios. Y eso de algún modo ilustra mi perdón hacia mi hermano. Yo acarreo con los costes. Yo acarreo con las consecuencias. Yo no te lo voy a volver a hacer pagar. Yo no te lo voy a recordar. Cuando invito al Señor Jesucristo en su perdón hacia nosotros, es cuando de corazón estoy perdonando a nuestro hermano. Así que perdonémonos como Cristo nos perdonó. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Señor Dios nuestro, gracias por tu perdón que es tan grande, tan infinito y tan inmerecido. Somos nosotros los que merecemos ser clavados en una cruz. Somos nosotros los que merecemos el fuego del infierno. Somos nosotros los que merecemos tu ira cayendo sobre nosotros. Y sin embargo tú nos diste perdón. Un perdón perfecto y pleno en el Señor Jesucristo. Tú cargaste con la culpa. Tú subsanaste nuestro pecado. Y Señor nosotros ahora somos bendecidos. En la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Señor, haznos vivir esta realidad tremenda de que no hay perdón como el tuyo. Y Señor, seamos nosotros capaces de perdonar de la misma manera. Y cuando no seamos capaces de perdonar, que miremos de nuevo a la cruz. Recordemos lo mucho que tú nos has perdonado. Recordemos de tu bondad, de tu paciencia, de tu gracia, de tu misericordia con nosotros. Recordemos la gran deuda que teníamos con el Rey de Reyes. Que tú nos perdonaste, Señor. Y seamos capaces de perdonar lo poco que nos debemos los unos a los otros. En nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias.